Hello, hello, how are you? Bienvenidos de una otra entrega de Seriadictos hoy con Dark, la tercera temporada del capítulo 4 que se llama El Origen. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers terminen el video, ya. Bueno, realmente bueno el capítulo pero muy confuso como siempre, es más que todo en el pasado se ve a estos tres, el niño, el hombre y el viejo también pasando por todos lados. Habla con la esposa del policía este del pasado que fue el que inspiró a Ulrich a ser policía, pues el que no pudo encontrar a su hermano, pero claro está más joven ahí. Bueno, le hablan a la esposa como para decirle que él está teniendo un amante, efectivamente tiene un amante que es Catarina, pero no Catarina la del presente, sino la que llegó al pueblo ahí de sorpresa. Esa Catarina descubre que está embarazada y le dice al policía y él se queda desconcertado, que si es mío, que no sé qué, le arma un rollo. Entonces le da plata y le da el número de una mujer para abortar. Va donde ella, pero ahí había una niña que parecía que también iba a abortar porque estaba como esperando. Entonces le dice, ay, dicen que los niños que la gente aborta van al infierno. Entonces le dice, no, yo no creo en el infierno. Y entonces ve una medallita que ella tenía, que le acababa de dar el policía, que era de San Cristóbal. Entonces le dice, ay, San Cristóbal ojalá nos pudiera ayudar y no sé qué y tal. Entonces en eso abren la puerta y pasa ella, pasa la niña. Y ella entonces como que se arrepiente y le deja la, a ella le dice el nombre y el apellido es el de la mamá de Catarina. Porque cuando le dice el nombre, le dice a Catarina es un nombre muy bonito. Ese es Alves, el apellido de la, de la mamá de Catarina que lo vimos en el capítulo anterior. O sea que yo no entiendo muy bien exactamente qué pasó, si es que no perdió el niño y esa era Catarina o qué carrizo. Pero el caso es que ella le deja, la Catarina de este tiempo, le deja la medallita a la niña y se va. Entonces no sabemos si ella tiene la hija o no, o si es que esa hija se cría después con esta otra niña y le llama así. Yo no sé, sinceramente. Se ve también a un hombre pidiendo permiso para poner la, la, la planta nuclear y no se lo quieren dar. Y entonces se ve a los tres, al niño, el hombre y el, y el viejo que tienen la cortada aquí, que amenazan al tipo que no le quería dar el permiso. Y al final lo obligan a que firme y se lo, y le dejan esa hoja al, al tipo. Entonces como que ya le dieron el, el permiso para hacerlo. La esposa del policía lo deja y entonces le empieza a beber, como se ve después de que es, de que es borracho. Bueno, pues pareciera que vino de ahí. La hija está hablando con Tronti, que después se ve de viejo, pero sinceramente no me acuerdo quién era. Se ve andando con él, no sé qué, y luego se ve como que están, como que se van a acostar, pero no se, no se ve. Después se ve toda una parte con Jonas y Marta, pero por supuesto en diferentes tiempos. Está el Jonas del presente con la Marta del otro, del otro mundo del presente, en el que están tratando de descubrir qué es lo que pasa y llegan a la casa de ella. Y por el otro lado está Adam, ¿no? Que es el Jonas del futuro, con la Marta del más o menos futuro que ella viene y los manda a ellos para el otro lugar para que se vayan al, al, al presente. Qué rollo. Y ella, de hecho, está, se ponen a hablar con la Marta del, del futuro medio, en el que explica eso de que ellos son el origen, de que ellos son como Adán y Eva. Bueno, es una cosa así toda loca, pero el caso es que pareciera que la Marta de, de un poquito del futuro, o sea, la que aparece al principio de esta temporada y al final de la temporada pasada, está trabajando con Adam. Y le dice, no, estás del lado, estás del lado correcto, estás haciendo lo que se debe y tal. Y entonces luego se ve en el cuarto de la otra Marta que Marta y Jonas tienen relaciones y entonces después se ve que la, la llevan a un lugar donde se ve que Marta y Jonas son los que crean el origen. Y le dice, él viene y le pone la mano de Marta en la barriga y le dice, ese niño que tienes ahí es el origen y es el fin. Entonces, no se entiende bien. De hecho, también le dice la Marta del futuro a Jonas de que tiene que elegir, de que él solamente puede salvar un mundo y que entonces no podría salvar a su Marta, pero que podría estar con esta Marta perfectamente porque no son familia en ese mundo supuestamente. Porque bueno, esto es súper confuso y que tiene que ayudarlo para salvar ese mundo. Vamos a ver qué pasa. De verdad que bien complicada la serie. Muy buena, pero muy complicada. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.